En el selecto grupo de los seis ejemplares que han ganado la triple corona en la historia del hipódromo de las Américas, tres de ellos estuvieron bajo el mando del desaparecido entrenador cubano Claudino Hernández. Es por ello que nos acompaña ahora su hija, la señora Lucy, su nieto, el señor Rafael Mondragón, quienes van a recordar un poco de la memoria de este legendario entrenador que logró conseguir a tres triples coronados. Doña Lucy, pues tendrá un homenaje hoy aquí en el hipódromo de las Américas en memoria de su padre, un destacado entrenador. ¿Qué recuerda especialmente de él? Pues mire, de él, ¿qué les puedo decir? Que fue una persona grande, grande, uno que fue un gran apasionado, desde los caballos que le ponía todo su cariño, todo su empeño y que gracias a Dios, pues hasta ahora estamos viendo los frutos que se dieron a raíz de ese gran amor por los caballos, porque mi papá fue una persona tan dedicada que daban la vida casi por sus caballos, ¿no? Entonces, pues para mí es tan satisfactorio y agradezco al grupo de personas que están rindiéndole este homenaje a mi papá, porque realmente siento que lo merecía. Lástima que no lo recibió en vida, pero estoy plenamente segura de que donde quiera que esté mi papá ahorita está feliz, feliz, feliz. Y se los agradezco muchísimo, porque fue un gran, gran, gran hombre. Muy bien, pues muy emocionante el escuchar sus palabras. Y de los tres triples coronados, ¿cuál posiblemente para él sería el más significativo? Difícil marcar alguno, pero que usted tenga conservado en su memoria. Pues mire, los tres fueron grandes, ¿no? Pero creo que el que más, 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 le fue más significativo fue Picotazo. Muy bien, pues la última generación, en 1980, la triple corona para Picotazo. Ahora su nieto estuvo muy cercano a este legendario entrenador. Realmente, ¿qué experiencia dejó en tu vida el haber podido convivir con tu abuelo? Yo creo que principalmente fue la enseñanza que nos dejó, fue un compromiso. Él era una persona que salía a trabajar a las cinco y media de la mañana. Y regresaba prácticamente hasta la noche, después de las carreras. Era un hombre demasiado dedicado, muy concentrado en lo que él hacía. Y pues sí, yo creo que eso es lo que nos dejó a toda la familia. Y por supuesto, también un poco de esa pasión por las carreras de caballos. Sí, por supuesto. A mí ya me tocó lo último prácticamente, pero recuerdo con mucho cariño también a Picotazo, que fue un caballo ejemplar, un caballo que fue invicto cada carrera que salió, cada carrera la ganó. Entonces, pues sí, nos queda también el gusto de estar aquí. Muy bien, pues muchas felicidades, muchas gracias por su asistencia al Hipódromo de las Américas. Y un inmortal, sin lugar a dudas, don Claudino Hernández. Continuamos en Círculo de Ganadores. Un decano del grupo de fotógrafos que han hecho historia en el Hipódromo de las Américas es don Hernán Corona. Don Hernán, pues un gusto platicar con usted. Y sobre todo, el recordar a una gran figura con la cual usted tuvo mucho trato, don Claudino Hernández, senador cubano desafortunadamente ya desaparecido, que logró la hazaña de llevar a la tripla corona a tres ejemplares. Sí, él vino más o menos como unos meses antes que yo llegase aquí a México. Él fue traído a México por un entrenador cubano, don Leopoldo Sierra. Cuando se fue Leopoldo Sierra, se quedó Claudino Hernández al cuidado de los caballos de la cuadra San Luis, hasta que la cuadra San Luis desapareció, pero él siguió entrenando varias cuadras, como la de don Gustavo Cepeda Carranza, criador y propietario de Picotazo. Tuvo la fortuna de tener también a Cachava, otra ganadora de la triple corona, y a Retorto también. Y Claudino tuvo otras cuadras que entrenó durante bastante tiempo, como fue la de Rancho El Gemado de Joaquín Urra, la de la cuadra Nodín de don Manuel de la Peña, entrenó inclusive los caballos también de la cuadra Las Ánimas de don Justo Fernández. Y algunas otras cuadras que estuvo, porque fue un hombre, ahora sí, que muy codiciado y muy cotizado por su dedicación, por su sabiduría en su negocio. Especialmente fue un hombre al cual le tenemos que reconocer de una integridad, de honestidad 100%. De esas personas no nacen todos los días. Es hípico, trabajador, honrado, responsable, que tuvo también la, pues nos dio a nosotros la satisfacción de haber ganado el primer clásico del Caribe en Venezuela con el Comanche. Él hizo una carrera impresionante, porque ganó al de alrededor de 100 clásicos. Inclusive ganó tres veces el Handicap de las Américas, ganó otros derbys, ganó otras dos carreras del State Jockey Club Mexicano, aparte de la triple corona. Ganó otras dos carreras más con ejemplares entrenados por él. Tuvo otra de sus grandes hazañas, un caballo criado por la cuadra San Luis de don Carlos Gómez, que se llamó Charrasco, con el cual conquistó cinco años consecutivos el clásico general Manuel Ávila Camacho. O sea que hizo unas proezas en el ambiente hípico, que no nos queda otra cosa más que reconocérselo. Muy bien, don Hernán, pues qué mejor que escuchar de primera mano de un hombre que vivió las hazañas de este legendario entrenador, que ahora recibe un justo reconocimiento aquí en el Hipódromo de las Américas. Continuamos en Círculo de Ganadores.